Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Mucho gusto, soy el suboficial Segundo Vega y en el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo video. Para aquellas personas que de pronto tienen curiosidad sobre qué estudiar adentro de la escuela de formación, ya sea la escuela naval de cadetes, la escuela naval de suboficiales o la escuela de formación de infantería de marina, en el día de hoy vamos a descubrir qué programas académicos o qué carreras puedes estudiar en cada una de estas escuelas de formación. Esta es una pregunta fundamental durante su entrevista psicológica y es obviamente de importancia saber qué va a estudiar usted una vez se ha admitido a la escuela de formación a la que está aspirando. Entonces si la psicóloga le pregunta y usted no sabe qué va a estudiar o qué posiblemente va a estudiar, va a ir mal en las entrevistas psicológicas. Así que de igual forma también les dejo por aquí este video donde se habla de la entrevista psicológica que es y se dan algunos tips que les pueden servir para esta fase del proceso. Si estás en este video es porque tienes conocimiento y sabes de qué estoy hablando. Estoy hablando de cómo ingresar a la Armada de Colombia, ya sea como oficial o como suboficial. Exactamente acerca del proceso de incorporación naval, que si no has visto el video aquí te lo dejo, donde se explican las 5 fases del proceso de incorporación. Ahora no siendo más, empecemos con el video. Si eres nuevo en el canal por favor considera suscribirte, dejar un like y un comentario para que no te aplacen. Guiño, guiño. Bueno vamos a empezar por la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, que es donde se forman o se preparan los oficiales navales y de infantería. Solo para los procesos que ingresan como bachilleres, como cadete naval regular masculino o femenino, cadete mercante y cadete de infantería de marina. Si se me escapa alguno me lo dejan en los comentarios, de igual ahorita lo ven. La duración de estos programas es de 4 años y una vez usted termine o finalice su preparación académica y militar, se escalafona como oficial y si es naval su primer grado va a ser teniente de corbeta y si es de infantería su primer grado va a ser subteniente. Entonces lo primero que hacemos es ingresar a la página de la Escuela Naval de Cadetes, escribimos aquí Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y nos vamos a la página que dice .edu, escuelanavaldecadetes.edu.co. Le hacemos clic aquí, ya la página carga, cerramos todo esto y podemos ingresar por aquí por donde dice Academia y Pregrados o aquí también donde dice Academia y Pregrados. Bueno, acá está la parte de cadete por una semana para lo que les interesa y aquí se va en la descripción, entonces vamos a darle clic aquí en Pregrados y podemos ver las diferentes carreras y los diferentes programas académicos que puedes estudiar una vez seas admitido a esta escuela de formación. No voy a explicar qué es cada una de ellas porque el video se va a demorar como media hora sin lugar, pero por ejemplo cojamos aquí Administración, Administración y está toda la descripción de cómo se forman y todo eso, ¿listo? Vamos para la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, esta escuela está ubicada en la ciudad de Barranquilla como su nombre lo dice y es donde se forman los suboficiales navales de la Armada de Colombia. La duración de estos programas académicos son de dos años bajo la modalidad de tecnólogos y los escalafonan bajo el primer grado de los suboficiales navales que es Marinero II. Así que ingresamos aquí Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, ingresamos aquí a esta la primerita que aparece que termina en .edu.co, le damos aquí nuevamente en Academia y vemos aquí en las tecnologías y aquí están los diferentes programas académicos que usted puede cursar como bachiller únicamente bajo el proceso grumete, naval, regular o tecnólogo sin optimal. Bueno, si me equivoco me corrigen por favor, pero me parece que es solo bachiller. Y estas son los diferentes programas académicos que usted puede estudiar una vez sea admitido a esta escuela de formación. Miren, aquí está una de las mejores porque todas son buenas, pero esta es la mía, por eso digo que es una de las mejores. Tecnología en Sanidad Naval. Y ahora vamos para la Escuela de Formación de Infantería de Marina. Esta escuela de formación está ubicada en Coveña Sucre y es donde se forman los suboficiales de Infantería de Marina. Estos programas académicos que ofrece esta escuela también son programas tecnológicos y tienen una duración de dos años. Una vez culmine la formación educativa y militar, estos tripulantes se escalafonan como suboficiales de Infantería de Marina bajo el primer grado que es Cabo III. Vamos por acá, es de Infantería de Marina. Entonces es esta, es fin.edu.co. Igualmente, aquí carga la página y nos vamos por acá donde dice oferta académica. Aquí acabo de hacer un corte, ustedes no lo vieron, pues la página está como molestando, pero aquí en esta escuela de formación encontramos pues dos programas tecnológicos que aparecen aquí. No sé si propiamente dentro de la escuela de formación tengan una oferta académica mucho más grande, pero aquí en la página aparecen dos programas tecnológicos que son la tecnología en gestión logística militar y la tecnología en entrenamiento de gestión militar. Entonces, no los voy a aburrir leyéndoles de qué trata, ingresen a la página de aquí, leen en la descripción del programa, el objetivo y el perfecto profesional, lo mismo en la otra tecnología. Y bueno señores, eso fue todo por el día de hoy, como les dije, un video corto así como mi estatura. Así que ya saben qué decirle a la psicóloga al momento de su entrevista psicológica, valga la redundancia, que estudiar al momento de que sean admitidos en su escuela de formación a la que están aspirando. Recuerda, si eres nuevo en el canal, por favor no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que no te aplacen. Guiño guiño. No mentira, además esto me ayudaría a crecer mucho más y que este video le llegue a más personas que quizás necesiten esta información. Así que no siendo más, me despido. Viva Colombia, soy marinero. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!